Comenzamos con la Corte Suprema de Justicia, que entró en máxima alerta luego de que uno de sus magistrados auxiliares de la sala penal diera positivo a COVID-19. Hace solo un mes el magistrado estuvo en su oficina y hoy está en cuidados intensivos con un crítico estado de salud. Tras detectar el primer caso de coronavirus, el Palacio de Justicia en Bogotá entra en un periodo de desinfección. Además, se practicarán pruebas médicas y de coronavirus a dos personas que no presentan síntomas pero que estuvieron en contacto con este magistrado auxiliar.